Música Dicen que la gente que no es feliz rompe mucho las pelotas, mentira. Vi con mis propios ojos gente rota capaz de levantarse de una cama, gente cargada de tristeza, dándole el envión necesario para que te animes a lo que ellos no están pudiendo todavía. La gente que está herida ama diferente, te cuida diferente, te mira diferente. Saben lo que se siente estar atravesados por la angustia y entonces palmean tu espalda para que no te quedes en medio del camino. La gente que no es feliz no sabe cómo serlo, no puede, no alcanzó a entender de qué manera. Pero esa persona es la primera que se pone la remera y deja lo que está haciendo para golpearte la puerta cuando sabe lo que estás viviendo. La gente que no es feliz no rompe las pelotas. El rencor rompe las pelotas. La envidia, el egoísmo, la mentira. El pelotudo que no es capaz de compartir lo que tiene por miedo a quedarse con menos de lo que a vos te falta. Ese sí que rompe las pelotas. La gente que está herida no molesta. Esa gente aprendió a amar desde su propio vacío, usando a veces la fuerza que le queda solamente para no dejarte caer. Yo tengo gente rota que tuvo que lamerme mis propias heridas, que supo acunarme para que descanse, y pudo acariciarme el alma tan solo con su presencia. Las tengo, las vi, lo fui, y cada tanto, cada tanto lo soy. Gracias. 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 Gracias.